¡Hola! ¿Qué tal amigos? Soy Juan Cazaos, primera voz del grupo La Apuesta. Les comento que a partir de hoy voy a subir más contenido para todos ustedes, por supuesto contenido que espero que sea del agrado de todos ustedes y que les apoye y que les sirva. A través de mi experiencia como cantante del grupo La Apuesta, he tenido la oportunidad, he tenido la fortuna de ir a diferentes estados, tanto de la República Mexicana como todo Estados Unidos y Centroamérica. Y he tenido oportunidad de conocer grandes personajes que a lo mejor no son públicos ni son tan conocidos, pero son grandes personalidades de sus lugares, de sus pueblos, de sus ciudades. He conocido mucha gastronomía, mucha geografía, muchas culturas y que la verdad han impactado de manera importante a mi forma de ser, a mi forma de pensar y a mi forma de vivir. Se los quiero compartir a todos ustedes a través de algunos videos donde voy a platicar precisamente de viajes, de comidas, de tradiciones. Por supuesto, sin dejar de comentarles nuestros flujos de trabajo aquí en el estudio del grupo La Apuesta, lo que estoy haciendo también con las grandes bandas filarmónicas de mi estado de Oaxaca, en mi concepto de Juan Cazaos. Todo, todo eso se los voy a estar compartiendo por lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, lo que está viviendo la humanidad. En estos tiempos es necesario ver la vida con optimismo, con esperanza. Así que los invito a que se suscriban al canal de Juan Cazaos, que activen la campanita de notificaciones y acá en la caja de descripción les dejo mis redes sociales. Les mando un abrazo, soy Juan Cazaos, primera voz del grupo La Apuesta. Gracias por ver el video.